El 31 de marzo será habilitado el superviaducto si el clima lo permite, según anunció el Ministerio de Obras. Los trabajos van muy avanzados. La semana pasada se levantaron las 27 vigas y ahora ya se trabaja a tiempo completo en el pavimento. El túnel ya está iluminado y pavimentado, así que solo falta que se haga el revestimiento de las paredes. Cuando se inaugure esta obra, permitirá agilizar el tránsito a 65.000 vehículos todos los días. El gigantesco proyecto da trabajo a 300 personas entre los turnos mañana, tarde y noche, gracias a la inversión de 124.000 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.